Hola, bienvenidas al Efecto del Orden. Soy Cris y en este vídeo os voy a hablar de las 15 cosas que podrías tirar en este mismo instante. La primera cosa que nos podríamos deshacer es de los gatitos que muerden. Este gatito ahora mismo nos deshace muerden. No, a este gatito le conservamos. ¡Ay, joven! 1. Los bolígrafos que no pintan. ¿Cuántos de vosotros tenéis un montón de bolígrafos? Os se llaman por teléfono, tenéis que apuntar una fecha, una cita médica, lo que sea, y justo cogeis el bolí que no pinta. A mí eso me cabrea un montón, así que cogeros un rato un cuaderno, os ponéis ahí bolí por bolí haciendo borratajos y todos los bolís que no pinten, fuera. 2. Los calcetines viudos. Bueno, pues estos calcetines que sabéis todos que entran en la lavadora emparejados, felices y contentos, y de repente uno de ellos se va a comprar tabaco, pues esos calcetines no van a volver. O sea, no van a volver, no os engañéis, el calcetín que se queda viudo va a ser viudo para siempre. La única solución que podéis encontrar a esto es comprar todos los calcetines del mismo color y así no hay pareja, viven todos ahí juntos en una comuna, y el día que se os pierde uno, pues cogéis otro y los calcetines se van re enamorando unos de otros y no pasa nada, no vais a tener parejas desparejadas. Pero el calcetín, un típico calcetín de rayas rojas y verdes que se te ha perdido la pareja no va a parecer la otra, tírale. 3. Los sobres de ketchup, que en el momento que te sobran pues te parece una idea súper práctica llevártelos para casa y al final lo único que van a estar es en la puerta del frigorífico ahí perdiendo sus propiedades, porque encima al ser un sobre tan chiquitín se pone enseguida malo, y al final lo único que puede pasar es que os caduque o os siente mal. O sea, que los sobres de estos de ketchup, de magnesia, revisad si están caducados y fuera. 4. Las bolsas de plástico. ¿Cuántas bolsas de plástico crees que necesitas? O sea, yo he visto fotos de gente, incluso yo también, tengo un montón de como no ocupan, vas metiéndolas ahí, las vas doblando en triangulitos o las vas poniendo todas en un contenedor. Y cuando te das cuenta dices, pero si tengo 200 bolsas de plástico, no vais a necesitar tantas. 5. Las tapas de los tuppers. Vale, muchas veces os ponéis a ordenar y tenéis muchas más tuppers que tuppers, porque si tuvierais más tuppers que tuppers, parece esto, si tuvierais más tuppers que tuppers, pues bueno, eso es útil porque puedes utilizar el envase para ordenar en un cajón, de compartimentos, para meter gomitas, clips, lo que sea. Pero las tapas de los tuppers no sirven para nada, así que las tapas de los tuppers, fuera. 6. Las perchas que sobran. Una vez que habéis ordenado el armario, ¿qué hacen las perchas ahí? Si toda vuestra ropa ya tiene otro sitio, pues a lo mejor dejar una percha o dos, pero hay gente que tiene como 20 perchas vacías. Y eso lo único que hace es que te está como llamando a que las llenes, diciendo, lléname, me falta... No, o sea, no. Tu armario está pleno con la ropa que tienes. Las perchas vacías yo las vendí, las vendí en Wallapop, puse un anuncio, enseguida una chica se puso en contacto que acababa de mudarse y ya está, ella tiene mis perchas, yo tengo el dinero. 7. Los regalos por compromiso. Estos regalos de publicidad o la típica gorra que te dan de publicidad o tal, que no te la pones, fuera, los bolígrafos, todas esas cosas, micheros, tal, pues si son útiles, pues bien, pero hay muchas cosas que es que no os las ponéis ni nada, está ahí ocupando sitio. Los regalos estos de publicidad, fuera. 8. Las cosas rotas. Bueno, las cosas rotas, me refiero a las cosas rotas que llevan un tiempo por ahí, si se os hará roto ahora mismo algo, pues no. Pero las cosas rotas, intentar poneros fecha, es decir, si no arreglo esto en dos días, va fuera, porque están por ahí, es que todos tenemos cosas rotas que al final son basura, una cafetera que se te estropeó y dices, la voy a arreglar, lleva ahí un año, o sea, fuera. 9. Las muestras de maquillaje o los champús, estos en tamaño mini, de estos de viaje, estos que te dan y te parece una idea súper buena y te lo vas a llevar en el próximo viaje y al final lo único que hace es caducarse y el día que te lo vas a poner está en mal estado, pues eso fuera, porque lo único que puede hacer, como ya os comenté en otro vídeo, es daros una reacción alérgica y que os amargue el viaje. Proponeros, es decir, la próxima vez que me duche voy a usar el champú pequeñito o la próxima vez que me maquille voy a usar esta muestra que me han dado de un antibrillos. Pues usadlo la próxima vez, porque de verdad, tenerlo guardado lo único que va a hacer es que se os estropee y si veis que no lo vas a usar o está caducado, fuera. 10. Las cintas VHS. Seguro que por ahí todavía queda algo nostálgico. Yo tengo una caja llena de cintas VHS con películas y las que son personales, las películas de estas de Querallo Pequeño o de Ilía de la Comunión o bueno, estas cosas, pues esas sí, las podéis pasar a formato digital, pero las películas de VHS es que ahora mismo no tienen ningún significado, porque no las vais a ver, porque seguramente ya ni tengáis vídeo, ni creo que el vídeo vuelva a resurgir de sus cenizas. No sé, las cintas VHS además ocupan un montón, o sea, yo tengo... ANCE. Los tiques. Todos sabemos que los tiques hay que guardarles durante el tiempo de la garantía de las cosas. Dos años, ¿vale? ¿Pero qué hacéis con un tique de una cosa de hace cinco años he guardado? Que seguramente cuando vayáis al cajón de los tiques a sacarles, les tengáis la mayoría blancos. Yo los tiques lo que hago, les hago una fotografía, me los envío a un grupo de WhatsApp y les tengo ahí. Luego les voy guardando y les tengo almacenados dos años. A los dos años, cada tres meses o así, reviso los tiques, los que están caducados, fuera. 12. Los calendarios antiguos. Si ahora mismo ya casi en nuestros días no tienen ni utilidad los calendarios, porque todos tenemos el móvil del bolsillo que vas a mirar la fecha y vas a recurrir al móvil. Pues estos calendarios que te dan en los bares o en las peñas, estos calendarios así, sí que sabéis cuál os digo, ¿no? De cartoncito. Pues yo tenía un montón de calendarios de años atrasados, así como que tenían un gatito por delante o tenían una florecilla, yo que sé, me hacían gracia y les iba guardando. Pues esos calendarios fuera, no sirven de nada, no tienen ninguna utilidad y lo único que están ahí es ocupando espacio. 13. Los catálogos de publicidad que tenéis por ahí, que habéis subido ayer, antes de ayer, hace tres días, hace una semana, los catálogos de publicidad fuera. Son una cosa que van por ahí, le subes, le dejas en la encimera, vas rondando de un sitio para otro, le vas a ver, le vas a ver, si le vas a ver, échale un ojo ahora mismo y si no, fuera. 14. Las colonias, los cosméticos, esas cosas que no os gustan, una colonia que te regalan o que tú te compras, o una barra de labios o una sombra que tú te la pones ese día y dices, qué fea, por favor, pues es fea, es fea. Regálasela a alguien, dásela a una amiga, pero no la tengas guardada porque el gusto no te va a cambiar. O sea, si hoy la colonia esta de petunia salvaje te parece que huele fatal, no la tengas esperando a que te vaya a cambiar el olfato porque no te va a gustar nunca, no te va a gustar ni hoy, ni en enero de 2023, o sea, no tengas las colonias, los cosméticos, las barras de labios, las cosas que no te gustan. Yo tengo y seguramente que vosotras también tenéis estas cosas de una barra de labios que no te gusta, pero bueno, a ver si un día, no, un día, no, no te va a gustar nunca, así que fuera. 15. Los mecheros que no funcionan. Es otra cosa que en todas las casas hay un mechero que no tiene gas o que tiene la piedra rota y no funciona. Pues los mecheros, fuera. Si has seguido todos los pasos, en este momento tendrás 15 cosas o más, en una caja, en un cajón, en una bolsa de basura, y ahora lo que tenemos que hacer es separar todas las cosas para poderlo reciclar, los plásticos, los papeles... Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que en comentarios me dejéis las cosas que de toda la lista esta de 15 cosas que os he dicho, las cosas que sí que teníais, las que no, y las cosas que añadiríais a la lista, porque seguro que hay un montón de cosas por casa, que según vais haciendo la repesca esta de cosas inútiles para tirar, pues decís, pues esto también es algo que no me sirve de nada y está aquí ocupando. Entonces espero en comentarios que me pongáis esas cosas y a lo mejor ampliamos la lista y dentro de poco hacemos la lista de las 30 cosas que deberíamos tirar ahora mismo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el Efecto del Orden. ¡Hasta luego! Y este era el vídeo de las 15 cosas que podríamos deshacernos ahora mismo. Yo como veis, lindita, aunque es un poco bichín, no me deshago de ella. Bueno, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego!